Vamos con el sensor de gestos de LFRIX ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Esto se pone con el... Con esta placa que es la NESA Y se enchufa muy simplemente con un cable equipón ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es seguir este tutorial Para hacer un sensor de gestos Que va a sentir como se ve el código Si movemos la mano hacia arriba Pues va a poner una flecha Hacia arriba y así ¿Vale? Lo tenemos hecho de todas maneras aquí Pero lo vamos a hacer desde el principio Para que lo veáis ¿Vale? Entonces Le ponemos un nombre descriptivo LFRIX Sensor de gestos Y lo primero que hay que hacer Ya sabéis es Importar las extensiones Las extensiones de estos sensores Planet X ¿Ok? Entonces Planet X Se añaden aquí Los bloques que necesitamos Y estos bloques son muy fáciles Tiene un sensor Y tiene aquí un bloque que es Gesture sensor Y C por Y snow Pues si Hacia arriba Pues podemos Mostrar una flecha Hacia el norte ¿Vale? Y esto lo podemos duplicar Y cambiarlo Hacia abajo Pues flecha hacia el sur ¿Vale? Hacia la izquierda Pues flecha Al oeste Y Si es hacia la derecha Flecha hacia el este ¿Ok? Y ya está Eso sería todo Lo subimos Ya habéis visto como funciona En el En el vídeo de demostración Así que esto sería todo Como os he dicho Cuando veáis el vídeo Podéis pararlo aquí al final Para ver el código que tiene Y hacerlo No necesitáis ver el vídeo entero Está bien Pero Y luego Muy importante Que busquéis Está todo explicado en internet Cómo se conecta Los programas que puedes hacer Y luego el límite Está en tu imaginación ¿Vale? Porque si os fijáis aquí Todo lo que tenéis ¿Vale? Todo lo que tenéis Así que nada Todo lo que tenéis Todo lo que tenéis Gracias.